¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero hablarles sobre una resolución, la número 164 de 2021, con respecto a la regulación de la ley 1715, que nos permite establecer cómo debemos hacer para generar energía, o autogenerar energía, con paneles solares, o con generadores eólicos, o con cualquier fuente de energía renovable, o fuente de energía no convencional. Antes de continuar, les pido por favor que se suscriban, que les den like a los videos si les gustan, que los compartan, que hagan sus comentarios, y si es posible, dadle las gracias. Esto me sirve para yo poder seguir haciendo estos videos. Me dan mucho ánimo para hacerlo. Cada vez que aparece una suscripción, digo, la gente me está tomando en serio. Eso está muy bien. Bueno, en un video anterior yo había hablado, porque una de las reglamentaciones de la ley 1715, hablaba de que solo podíamos suministrar máximo el 15% del circuito, o del transformador donde estemos conectados. Y yo hacía indicación, pues, de que eso estaba mal, porque cualquier persona que tuviera una empresa con su propio generador, solo podría tener una planta del 15% de derecho transformador. Eso, obviamente, limitaba mucho la posibilidad de que, en este caso, se pudiera tener algo más de generación. Y también, sí, estoy en un sector donde varios queremos montar sistemas de energía renovables. El 15% podría ser muy complicado. No entendíamos por qué eso se daba, dado que al ponerle una autogeneración o ayudarle al transformador a generar energía, el transformador no se estaba recargando. Por el contrario, el transformador descansa cuando yo estoy inyectando. Y si es el caso de que está inyectando demasiado, pues, el transformador podría, en un momento determinado, enviar esa energía a la red de alta tensión. Pero bueno, en esta resolución de 2021, hicieron una corrección, pues, muy interesante. Y, bueno, aquí hay un poco de información muy importante. Pero el detalle que me trae en este video es sobre el detalle del transformador. Entonces, aquí está el artículo 1. Aquí comienza la parte donde resuelve, donde dice, bueno, qué es lo que va a hacer en realidad. El artículo 1, el artículo 2, nos vamos hasta el artículo 6. Eso está. Artículo 4, está ahora vamos a ver 4. Artículo 4, algunos artículos son muy extensos. Entonces, toca pasar hasta llegar al punto que queremos, que es el artículo 6. Artículo 8, ah, nos pasamos al artículo 6. No lo vimos bien. Artículo 6, artículo 7, muy bien. Estamos llegando. Artículo 6, bien, aquí está. Bien, en la parte A del artículo dice, la sumatoria de la potencia máxima declarada de todos los GD, significa generador distribuida, y AGP, autogenerador de pequeña escala. Que entreguen energía a la red en un mismo circuito de nivel de tensión 1, debe ser igual o menor al 50% de la capacidad nominal del circuito transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del transformador que la alimenta. Cuando la capacidad nominal esté en unidades de kilovatios o megavatios, kilovoltios amperios o megavoltios, eso es kilovoltios amperios o megavoltios amperios, se asume un factor de potencia igual a 1. Bueno, esto en conclusión nos quiere decir que ya podemos tener un sistema que pueda inyectar hasta el 50% del transformador. Entonces, en muchos casos tenemos transformadores de 125 kVA, de 250 kVA. Eso ya obviamente extiende, amplía la capacidad de la energía que podemos inyectar a la red y es una mejora significativa en la reglamentación de la ley 1715. Estábamos esperando esto porque realmente muchos proyectos se quedaban varados por esta situación. Conclusión, ahora no es el 15, ahora es el 50% de la capacidad del transformador. Como siempre lo digo, pues esto obviamente nos va a ayudar, nos va a ayudar porque yo había criticado bastante ese detalle del 15% lo había criticado en un video y ahora pues tenemos la buena noticia de que es hasta el 50%. Muy bien, hasta aquí este pequeño video. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y si pueden darle las gracias sería mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.